En tiempos altivos, cuando germinaba la mística de los sapos, en tiempos antiguos, se tejían vínculos entre el cosmos y la mamapacha. El hombre, respirando con ella y leyendo las estrellas, cosechaba el entendimiento de la existencia. Pero en algún momento, las tierras en las que crecen estas semillas de misticismo y sabiduría, empezaron a contaminarse, por hierbas de egoísmo, que no dejan crecer nada que antes dio fruto. Estas semillas no desaparecieron, están ocultas, están aquí, aguardándonos. Estas semillas no desaparecieron, están aquí, aguardándonos. Estas semillas no desaparecieron, están aquí. Estas semillas no desaparecieron. Inventar las enfermedades en las que crean estos videos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video